Ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor, no vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, ma, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas, mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí, quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy, me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Ma, la maestra me gritó hoy, me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste, castigada. Bueno. Oye, mami, me compras un perrito, por favor, porfis. Claro que sí, mi amor, ¿quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor, vamos a buscarlo ahora mismo. ¿Ya tienes el dinero para comprar la comida? ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... Tienes para comprarle las medicinas y se enferma. ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya... Ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? ¡Hola, papá! ¿Me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer que tengo hambre, mi mamá no está. ¡Oh, cómo crees, mija! Yo no te voy a cocinar, los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón, con queso o con qué? Quesita. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, ya ver, piedra, papel o tijera. Gané, yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. Entonces, ¿qué es? Cachetada, vete a lavar los tracos, Ricardo, y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, si estás de mala la comida. Aparte, la persona que lo hizo no tiene gusto alguna. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero, ¿los vasos de agua que sirven? El agua está a 10 de 10, ¿eh? Es agua. Viene ya. Comprada de la tienda. Sí, por eso te digo. Tienen sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé. Por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y, pues, no engordas. Las sillas. Las sillas que pusiste están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau. ¿Tanto? Sí, está bien, ma. No te preocupes. Yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma. ¿Dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Ricardo. Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí. Tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado. No entiendo. Lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria. ¿Y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo. Si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto. Me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle. ¡Apúdate! Ok, ya voy. Ok, Victoria. Recuerda el anillo. Ten. Aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo. Déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. Con qué un millón de dólares, ¿eh? Es real. Te voy a vender en tres. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso dices. Pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Oye, Ricky. Qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No. Aquí la pregunta es tú qué quieres. ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo. No te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? Que sí. Vamos. ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, guau, te ves muy cansada. Ah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho pero con mentalidad de tiburón. Oh, guau. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Pasa, pasa, sin pena, sin pena. Victoria, te presento a Antonella. Hola, mucho gusto. Eh, yo soy Antonella. Supongo que Ricardo te estuvo hablando de mí antes. ¿Eres española? ¡Victoria! Ah, no, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo con la Z, no puedo decir la S. No me sale. Ah, ya. Y cuéntanos, Antonella, ¿qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando en esto de los negocios, porque mi papá quiere que algún día yo tome como que sus empresas. Y Ricardo me dijo que tú eras muy buena negociante, entonces yo estoy buscando a alguien que me enseñe. Ah, o sea, buscas algo así como un maestro, un tutor. Exactamente, yo creo que tú eres la persona ideal. Si te parece, por supuesto. Ay, Ricardo, ¿cómo no me habías dicho que Antonella lo que está buscando es alguien admirable, respetado, inteligente? Ok, pues tengo que ver, Antonella, mi agenda, pero igual y te hago un espacio. Excelente, excelente. Pues yo, lo que tú me mandes a hacer, lo que sea, yo lo hago, absolutamente todo. Mi intención es aprender. Claro, claro, así empezamos todos. ¿Y quién es tu papá? Es una persona así aquí. Ni lo debes conocer. Hola, preciosa. Hola, buenas. No, no, me habla a mí. Ya voy. Ok. Bueno, Antonella, checo mi agenda y vengo rápido. Sí, no hay problema, no te apures. Hola. Hola, mucho gusto. Máximo. Antonella. Listo, te anoté. Para mañana a las tres. Me parece perfecto. Mañana a las tres. Nos vemos. Hasta luego. ¿Nos vemos ya? Sí, claro, preciosa. Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale, gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento. Te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Eh, espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué. Pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocimos, ella me está coqueteando. Ay, Máximo, no puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Ella es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. ¿Ya podemos... Ah, ¿estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Sí. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Las ventas se están elevando muchísimo en los dos restaurantes. Gracias por invertir, Antonella. De nada. Mi dinero es tu dinero. No, ¿cómo crees? Somos un equipo, Ricardo. Y verás que vas a llegar mucho más lejos. Te lo mereces. Ay, guau. Te lo agradezco, en verdad. Y bueno, en esta reunión me gustaría hacerte algunas preguntas. Sí, sí, claro, claro. Dime. ¿Cuál es tu color favorito? Ah, pues el morado me gusta mucho. Pero ¿eso qué tiene que ver con el restaurante? Pues nada, solo quiero conocerte un poco mejor. Ya sabes, para estar más conectado. Ah, ok. Pues es el morado. ¿Y tu animal favorito cuál es? José, avísale a mi gente que rodee mi casa. Que Ricardo y Antonella están teniendo una supuesta reunión. No dudo que ya lo esté torturando para sacar la información. Yo ya voy para allá. Pero señorita Victoria... ¡Ahora! No te preocupes, Ricky. Yo te voy a salvar. ¿Dónde estará esa maniática? ¿Cómo crees? En serio, me encanta esa historia. Sí, y no vas a creerme qué pasó después. Estuvo loco. Dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de tu lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma... Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Que bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria. ¿A qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? ¿Harta? Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita, Antonella, la que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. ¿O sea, Antonella no es tu hija? Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. ¿Entonces quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz, diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo. Hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo. Lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno. Es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada. Pensé que eras mejor que el ruso. Pensé que eras diferente. Que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria. Aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. No, por favor. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? A ver, a ver. ¿A qué te refieres con que Antonella y yo somos hermanos? Ah, pues que ayer como comieron de la misma sopa se les pasó la sal... ¡Pues qué va a ser! Que tu papá después de tenerte a ti tuvo otra novia y tuvo otra hija con ella y ahora ustedes son hermanos por parte de padre. Como tú y yo con mamá. Pero, ¿por qué me vengo enterando hasta ahora? Pues no sé, pregúntale a la muda. Dile que te explique, no ha querido decir ni una palabra. No es que no quiera, es que no sé qué decir. Para empezar, pudiste haber avisado que compartes sangre con mi sangre. Y en segunda, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Qué tengo yo que ver con que tú seas hermano de Ricardo? ¿Qué tengo yo que ver con que tengan el mismo papá? A mí ni siquiera me cae bien tu papá, para empezar. Exactamente, por eso. Por tus maltratos y por cómo tratabas a Ricky fue que nos dejó, por eso. Claro que no, tu papá se fue porque quiso. Se fue por cigarros y ya nos regresó. ¡Eso no es mi problema! A ver, a ver, a ver. Pues de todos modos, si no se hubiera ido, no te hubiera tenido a ti, Antonella. No, no, no. Nuestro papá primero te tuvo a ti con tu mamá. Y luego se pelearon y él empezó a salir con Paty y me tuvieron a mí, mientras tu mamá salía con Aurelio y tuvo a Victoria. Pero Aurelio las abandonó por un tiempo y mi papá decidió regresar a cuidar a Victoria y me dejó a mí. O sea, ¿tu papá te abandonó para estar conmigo? Exactamente. Y tú ni siquiera eso valoraste, lo tratabas súper mal, así como tratas mal a Ricardo. A ver, si yo trataba mal a ese señor es porque él abandonó a mi hermano por muchos años. Solo estaba defendiendo a Ricardo. Mi papá solo quería arreglar las cosas. Claro que no, siempre peleaba, estás mal. Bueno, yo creo que esto es un tema muy delicado, que debemos hablar mejor sentados con mi mamá, igual y con toda la familia, para poder aclarar este enredo. Yo no me voy a sentar a hablar con nadie. Yo no le debo nada a nadie, ni a tu papá, ni siquiera al mío. Bueno, Aurelio es muy buena persona. Sí, no. Así como me ves, ¿a quién crees que salí? Ese sombrerito y ese acento disquecoqueto disimula muchas cosas. Pues mi mamá y yo sabemos que es el mejor. Un momento. O sea que Pati está saliendo con mi papá para intentar hacerme a mí lo que yo te hice a ti. ¿Quieren quitarme a mi papá? ¿Quieren quedarse con Aurelio? Quédense, solo no me importa. No, eso solo fue una casualidad. Y yo no creo en casualidades. Con que ese era su plan desde el principio, ¿no? No saben en lo que se acaban de meter. Es que no, Victoria, mi mamá genuinamente ama a Aurelio. No vayas a hacer... Ay, Dios mío. Esto es demasiado. Es que no puedo con tanto. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó? Pati, ¿no se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre, a ver. ¿Y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? A mí me importas tú. Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Pati, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella. Tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña. Los adultos lo van a entender que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente no. Sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema porque lo evitas. Pero si quieres vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia, son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray, pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. Estás de vacaciones. Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... Eso ni tú te lo crees. Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y no regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. Pero ¿dónde está Antonella? ¿No se fue con Pati? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Pati. Buenas tardes. Ay, Pati, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debí haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir, porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo, para no intervenir. Pati, solo dime la verdad. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella. Necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. O sea que encontraste a mi papá. No. Sí, sí lo encontré. Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina. Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy, es un lugar normal, con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá, así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, ¿sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre, pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leí. Yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty, mucha suerte. ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo. Necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a hacer los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a hacer los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con que no te quieres casar conmigo? Pensé que estábamos en el mismo plano. No, no, hombre. Espérame, espérame. Déjame explicarte. Sí me quiero casar contigo. Por supuesto que sí, Patty. Pero pues yo preferiría, pues, pedírtelo yo. Como buen hombre que soy. Aurelio, estamos en pleno siglo 2021. ¿Cómo te va a molestar que te pida matrimonios? Lady me advirtió, pero no creí que fuera cierto. No, no, hombre. Pues es que los hombres somos los que tenemos que pedirlo. Los que nos tenemos que arrodillar como buenos hombres. Aurelio, eso ya quedó en el pasado. También nosotras ya podemos pedirle a ustedes. Y no pasa nada, hombre. No se te van a caer los pelos de las axilas. No, no, hombre. Sí se caen. Yo escuché la historia de un compa que su mujer le pidió matrimonio y ella lo aceptó. Y al otro día, ¿qué crees? Amaneció el ampiño y yo no quiero ser el ampiño. A mí me encanta mi pelo. Aurelio, eso es pura mentira, hombre. Ya te dije, Patty. Si te quiere casar conmigo, tiene que aceptar que sea yo quien te lo pida. Pues en ese caso no quiero absolutamente nada porque no voy a estar con una persona que tenga esa mentalidad tan antigua. Hombre, pero Patty, yo quiero que... Pero nada. O me acepta usted a mí o se acabó. Está bueno, pues. Esto es lo que vamos a hacer, José. Tú vas a entrar por el lado izquierdo, bañas todo en gasolina y yo voy a entrar por el lado derecho con un cerillo. Pero sales a tiempo, José, porque si no te vas a freír allá adentro. Señorita Victoria, yo no creo que sea una buena idea quemar el lugar porque además no sabemos si va a dar tiempo a que Ricardo salga. Ay, ¿y qué sugieres que hagamos? Sugiero que deje a su hermano conocer a su otra hermana. Entiendo que tenga miedo usted de que la reemplacen. Ay, claro que no. Yo no le tengo miedo a nada y soy irreemplazable para empezar. Pero Ricardo la ama, jamás le haría algo así. Además, usted es su hermanita de toda la vida. Solamente quiere conocer un poco más a Antonella y se ve que ni siquiera son compatibles. ¿Eso crees en serio? Míralos. Sí. Bueno, igual y si tienen un poco de química, pero usted lo conoce desde mucho antes. Pues solamente está experimentando. Bueno, tienes razón. Aparte, no creo que Ricardo le vaya a contar todos sus secretos como a mí. ¿Eso en serio? Ah, hola. ¿Cómo están? ¡Susana! ¿Es en serio? Ya hasta le va a presentar a su exnovia Susana. No puedo creerlo. ¿Qué hace ella aquí? O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas. Tranquilas. Mejor pídanse algo de comer. Igual y lo que tienen es hambre. O no. O hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky, dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía. Yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía. Pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre. Y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa. Simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso. Y yo jamás te cambiaría por Antonella. Eres mi hermana. Pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad. Y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios. No yo. Pero bueno, Victoria, entiende. Yo te amo. Eres mi persona favorita en este mundo. Jamás te cambiaría por nadie. Eres mi persona favorita en todo el universo. Pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí, y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque, bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí. Y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno. Una cosa más. ¿Podemos patear a Antonella? ¡Victoria! Bueno, ya. No me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas. Basta de pelear. ¿No les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdóname. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es Roma, es Roma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. O deberían agarrarla contra él. Sí, ¿qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero también no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho menos porque en serio no te lo vamos a pedir. Absolutamente. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Ricardo. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria. Deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Sucia. Es correcto, Victoria. Muy bien. ¿Cómo sabes? Es que ya se mudó la es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, no es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo. Es en serio, Victoria. Ya de... Ya no juego, me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, así iba a decir. No, así iba a decir. No, así iba a decir. No, así iba a decir.